Con Palestino hemos de avanzar Porque de Oriente nos llega la luz Es vida, fuerza, alegría y paz Que trasplantamos a nuestra juventud Nació en Osorno, olímpica ciudad Desde un volcán extrajo fray y calor Que en un lustro supo conquistar Ladín estrella de un gran campeón Palestino, Palestino El linaje de tu tradición Pavimenta tu amplio camino De progreso y superación La derrotan y el triunfo te inhiben La pujanza es tu sello y virtud Lealtad y pureza en las lides Es el lema que inspira a nuestro club Con sus colores blanco, rojo y verde Destina historia a nuestro vencedor Y aquí los nombres que se llenen Almeida, Bravo, Pérez, Rojas y Cor Palestino, Palestino El linaje de tu tradición Pavimenta tu amplio camino De progreso y superación De progreso y superación Gracias por ver el video